¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Ambriz de cubiertas Epoxy. Estoy con Jorge, estamos en su casa. ¿Cómo te sientes, Jorge? Que vamos a cambiar totalmente el aspecto de tu cocina. Muy bien, muy emocionada. Pues aquí queremos ya renovarlo y hacer algo mucho más moderno y bueno, pues nos pusimos en tus manos, Agustín. Excelente. Este es un granito, es una piedra natural. Quieren cambiar los colores por tonos del mar. Así es que si quieren saber, amigos, cómo va a terminar nuestro proyecto, quédense con nosotros. Recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse, dejen sus comentarios y su like. Así es que ¡Comenzamos! Bueno, amigos, recuerden preparar bien su superficie, cubrir sus pisos con plástico. Les recomiendo no utilicen cartón porque la resina puede traspasar el cartón o la tela o inclusive una lona. No utilicen lona, utilicen plástico de grado A, el más grueso que puedan encontrar. Amigos, cuando llegamos ya a esta parte que vamos a cubrir nuestra tarja, nos vamos a asegurar cuando pongamos nuestra cinta adhesiva de dejarlo aproximadamente un octavo de separado para que nuestra cinta adhesiva no quede atorada en nuestra resina epóxica. Así es que vamos a hacer ese paso. ¡Gracias! 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 Ok, amigos, ya que tenemos nuestra superficie lijada, nosotros utilizamos una lija del 40 para poder crear esos surcos, esas raspadas para que pueda pegar nuestra o nuestro sellador. Lo vamos a hacer de una manera bien fácil para que lo puedan también hacer en sus casas de una manera sencilla. Así es que ahorita lo vamos a limpiar con un trapo seco y después vamos a utilizar un poquito de alcohol. No utilicen agua, recuerden que la resina no se mezcla con el agua, así es que vamos a utilizar alcohol para que se evapore y preparar nuestra superficie, así es que vamos a hacer ese paso. Simplemente utilicen un trapo seco, amigos, si no tienen un trapo seco pueden utilizar toallitas comerciales, como se les haga más fácil, a mí se me hace mucho más fácil hacerlo con una toallita que se puede estar utilizando y así puedan economizar un poquito en sus gastos. Quitamos bien el polvo con el alcohol. Después de este paso vamos a preparar nuestra superficie, vamos a utilizar colores de mar en spray para preparar nuestra superficie y después vamos a poner la cinta para prepararla para nuestra resina epóxica. Para este proyecto, amigos, vamos a utilizar los colores blanco y negro como base. También vamos a utilizar el metálico brilloso plata, el océano metálico el verde azulado, el azul marino son los colores que escogió el cliente y también el azul cielo. Para eso les recomiendo siempre tener una aspiradora para poder absorber todos los olores y no podamos contaminar lo que es el ambiente aquí en el área de trabajo. Así es que, amigos, vamos a empezar a preparar nuestra superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es que lo vamos a dejar secar aproximadamente por dos horas, dependiendo del clima de su área. Aquí hace mucho calor en Cancún, así es que con dos horas es suficiente. Lo vamos a lijar con lija del 220, vamos a quitar el polvo y vamos a poner cinta adhesiva para así poner nuestra resina epóxica. Ok, amigos, vamos a empezar a revolver nuestra resina. Recuerden, vamos a empezar con la parte B, que es un poquito más flojita, y después con la parte A, que es más espesa, que es la resina. Vamos a preparar por secciones. Les recomiendo especialmente en los lugares donde es un poquito caliente o húmedo, hagan pequeñas cantidades. No hagan grandes cantidades porque empieza la reacción química y se puede secar muy rápido. Así es que tienen aproximadamente entre 30 minutos a 45 minutos para vertir su resina epóxica. Así es que vamos a hacer pequeñas cantidades, solamente de 48 onzas, y así vamos a ir avanzando en nuestra cubierta. Y recuerden siempre sujetar bien su cubeta y empezar muy lento cuando revuelvan su resina epóxica. Y después vamos a mezclar nuestros colores. Así es que, amigos, vamos a comenzar haciendo eso. Ok, amigos, vamos a engrasar nuestra superficie para que nuestra resina epóxica pueda resbalar bien. Simplemente con un palito lo vamos a distribuir y no dejar ningún área seca. Así es que vamos a hacer esa parte. También en las partes más pequeñas pueden utilizar sus manos, no se preocupen, para cubrir cualquier área. Especialmente en las partes de atrás de nuestra tarja podemos utilizar nuestro guante para cubrir esas áreas. Y aquí lo que vamos a hacer es vertir nuestros colores en una cajita de leche que yo la corté. Ustedes pueden utilizar cualquier cosa que sea plana. Así es que vamos a vertir nuestros colores. Les recomiendo utilizar aproximadamente medio vasito cada que tiremos nuestra resina. Así es que vamos a empezar por el color más oscuro. Vamos a poner aproximadamente la mitad. Así como nos tenemos en orden. Y vamos a vertirla de esta manera. Inmediatamente vamos a volver a preparar lo que nos sobró. En este punto vamos a pasar nuestra pistola de calor para empezar a mover nuestros colores. Lo más rápido que puedan recuerden que cuando es el clima un poquito caluroso, se empieza a secar un poquito más rápido la resina. Así es que vamos a guardarla un poquito con nuestra pistola. En estas partes amigos, cuando algo no quedó natural como estos circulitos, lo que vamos a hacer simplemente con nuestro dedo, tocarlo y lo vamos a disimular. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, ya terminamos de vertir nuestra resina epóxica. Quedó perfecto, quedaron combinados los colores que nos había pedido el cliente. Así es que lo vamos a dejar secar por 24 horas para darle la segunda capa. Lo dejamos secar 24 horas. Lo que vamos a hacer es lijar con lija de 220. Vamos a utilizar la lijadora en la parte de arriba, pero les recomiendo las orillas utilizar una lija a mano y lo vamos a hacer a mano. Por favor, no metan su máquina en las orillas para que no puedan raspar sus orillas. Así es que vamos a lijar todo primero para prepararla para nuestra segunda mano y vamos a mostrar cómo reparar estas partes que nos hayan quedado a desnivel. Así es que vamos a empezar lijando primero. Ok amigos, vamos a reparar esta parte que quedó un poquito desnivelada. Ayer nos tardamos un poquito en la resina y se secó. Entonces cuando pusimos la segunda parte en esta área quedó un poquito desnivelada. Así es que lo que vamos a hacer aquí, solamente vamos a reparar esta área. Y también el cliente ha pedido que sea un poquito más oscura. Y aquí es donde podemos hacer esos cambios. Vamos a rodear con cinta adhesiva, dejando aproximadamente un cuarto de pulgada separada del borde donde tenemos desnivelado. Y vamos a rodear todo un área para que no se mezcle con otra y nos vuelva a pasar lo mismo. Así es que vamos a hacer ese punto. Vamos a rodearla y después vamos a vertir nuestra resina con los colores que el cliente ha pedido en esta área. Así es que vamos a hacer eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, ya terminamos nuestra sección. Ya lijamos, ya quitamos el polvo y ya arreglamos la parte que el cliente quería que fuera un poquito más oscura. Así es que vamos a aplicar nuestra resina transparente que es la segunda capa en la parte de atrás. Vamos a dejar pasar unas horas o inclusive tal vez un día para esta área para poder aplicar nuestra segunda capa. Así es que vamos a empezar a hacer esta área. Vamos a revolver nuestra resina. Ya la tenemos lista. Recuerden, para la segunda capa va a ser 3 onzas por cada pie cuadrado. En esta utilizamos 5 onzas porque era la técnica de vertido. Tenemos que utilizar un poquito más para que se pueda mover más la resina más fácilmente. Así es que con Jorge de Resina Creativa vamos a revolverla aproximadamente por 2 minutos, Jorge. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Amigos ya que emparejamos todo a la superficie, ahora si le vamos a dar con 220 toda pareja para empezarla a limpiar, para preparar para nuestra segunda capa en esta sección, ya terminamos la primera, así es que vamos a hacer ese paso. Gracias por ver el video. 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 Ya recogimos todo, ya limpiamos, así es que este video, espero también en mi curso, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, deja tus comentarios, también en su canal de Jorge en Resina Creativa. Jorge, ¿qué te pareció, cómo te gustó nuestro proyecto que acabamos de terminar el día de hoy? Pues estamos muy contentos con los resultados. Gracias por ver el video. Así que amigos, recuerden que tú sí puedes. Gracias por ver el video.